Seré tu amante y tu Dios, seré tu pan y tu vivo Y si tú quieres yo soy el que te da su condena El que te cura el dolor, el que te da lo que quieras El que te sueña y te espera, el que te da lo que quieras Es que solo se puede ser feliz cuando se entrega el alma Y cuando tú me besas o no, si me devuelves la cama Puedes contar conmigo corazón para la vida entera Y celebremos juntos esta unión bajo la luna llena Dame tu amor esta noche, que yo me quiero contigo Seré tu amante y tu Dios, seré tu pan y tu vivo Y si tú quieres yo soy el que te da su condena El que te cura el dolor, el que te da lo que quieras El que te sueña y te espera, el que te da lo que quieras El que te sueña y te espera, el que te da lo que quieras El que te sueña y te espera, el que te da lo que quieras Y si tú me quieres sin pensarlo me quedo a tu lado El que te sueña y te espera, el que te da lo que quieras Gracias por ver el video.